Echale carbón, fogonero, échale carbón A esa locopotora que me lleva a ver mi amor Pasando por dulce esta vioza hasta el poblado llegó Echale carbón, fogonero, échale carbón A esa locopotora que me lleva a ver mi amor Echale carbón, fogonero, échale carbón A esa locopotora que me lleva a ver mi amor Echale carbón, fogonero, échale carbón A esa locomotora que me lleva a ver mi amor Yo le escribo un ramo en corel y le escribo una canción Échale carbón, fogonero, échale carbón A esa locomotora que me lleva a ver mi amor Échale carbón, fogonero, échale carbón A esa locomotora que me lleva a ver mi amor